Queremos transformar a Puebla, queremos construir un estado diferente y mejor y por supuesto que estamos empleando todos los medios a nuestro alcance, toda la fuerza del estado para construir hospitales, escuelas, carreteras, puentes, para impulsar el sector agropecuario, para atraer industria, para atraer turistas, pero la transformación de Puebla sin duda pasa por el fortalecer nuestro tejido social, por fortalecer nuestros principios, nuestros valores y en este sentido, en mi opinión, la familia es la unidad de la que parte todo el proceso de desarrollo. La felicidad no la da un cargo, no la da un monto de dinero en una cuenta bancaria, la felicidad es algo intangible que debemos construir y creo que un buen lugar para iniciarlo es con la familia. Mis mejores deseos para todas las nuevas familias.